La Vereda del Turco queda aproximadamente a 20 minutos del municipio de Ituango. En este lugar habitan 26 familias dedicadas a la agricultura. Allí, la falta de agua los motivó para presentar el proyecto del acueducto veredal en la segunda convocatoria del concurso de iniciativas comunitarias 2014 de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social Departamental. El principal proyecto debe ser el acueducto. En tiempo de invierno la situación se pone más crítica también porque el agua ha mermado. Los líderes de esta vereda se apresuraron a realizar el proyecto pues esperan que su iniciativa comunitaria sea una de las ganadoras. Con esta oportunidad que nos están dando la gente se concientice y ven la posibilidad de que este es un territorio que en estos momentos ha sido muy abandonado por parte del Estado. La comunidad reconoce su necesidad, por eso saben que el proyecto del acueducto está contemplado en la línea 5, Infraestructura Social, Ambientes para el Bienestar. Con los escasos nacimientos de agua que tenemos tenemos que medio sostener los pocos cultivos que tenemos dentro de la vereda. La vereda del Turco está convencida de que su proyecto será seleccionado entre las 100 iniciativas de la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social Departamental la cual dispone de mil millones de pesos para premiar a los ganadores y así pasar la página de la violencia y escribir la página de las oportunidades. Gracias por ver el video.